Algunos no pueden, pero sí pueden aprovechar alguna de las tantas actividades que hay. Pero aquí, en Mendoza, la verdad ha sido uno de los lugares más elegidos por visitantes, turistas, no solamente de la Argentina, sino de otros lugares para pasar las vacaciones. Lógico, 90% ya de reservas hoteleras para estas vacaciones de invierno. Llegarán muchísimas familias y personas de todo el interior de la República Argentina y, por supuesto, de otros países limítrofes. Tuvimos la posibilidad de hablar con la presidenta, la encargada de turismo en la provincia de Mendoza, del M-Tour, Gabriela Testa, y esto nos contaba. Este fin de semana es un fin de semana que, además de empezar el receso en provincias importantes, como te decía, por mencionar Córdoba y Santa Fe nuevamente, y nuestra provincia, es un fin de semana extra largo. Para este fin de semana estamos en un 90% de reservas. Y en este periodo que yo mencioné, o sea, desde ahora, desde el 8 de julio y hasta el 2 de agosto, también van a coincidir los recesos escolares de países limítrofes como Chile y Brasil, que son dos mercados tan importantes para nosotros dentro de los extranjeros. Así que tendremos turistas nacionales, turistas de países limítrofes y algún extranjero del resto del mundo que también coincidirá por estos días aquí en la Argentina, en Mendoza, que vemos tanto cotidianamente. En Mendoza tiene, además de su oferta de todo el año, que es el vino y la gastronomía y la aventura, suma en invierno la nieve. Los penitentes, afortunadamente, que veníamos con alguna situación legal complicada, afortunadamente la vamos a poder habilitar también como parque de nieve. Esto va a ser a partir de este fin de semana. Y hasta fines de agosto vamos a otorgar un permiso precario para que funcione. Un parque de nieve, para quienes no saben, es un lugar que tiene pistas para principiantes, medios de rastre, o sea, no de elevación, nunca se separa del nivel del suelo. Así que pueden esquiar los principiantes, jugar con trineos en pistas especialmente habilitadas para ese fin. Tienen servicios gastronómicos, ambos parques, estacionamientos, sanitarios y, por supuesto, servicios gastronómicos.